Miren, continúa, persiste el conflicto con relación con Haití, están contando las horas, ya estamos a 24 horas, menos de 24 horas para que se produzca el cierre total de la frontera si no se produce lo que el presidente Abinader y el gobierno dominicano han exigido a los haitianos que es la detención de la construcción del canal que busca desviar una parte o todas las aguas, algunos dicen, del río Dajabón en ese pequeño cruce que hace hacia Haití. Hay unas imágenes que yo no sé si son de ayer, de una especie de despliegue policial, no militar, porque en el destino de fuerzas militares, un despliegue policial, élite, en el entorno de la construcción de este dique y este canal que se está haciendo, no se sabe para qué, reitero, no me consta porque son imágenes de redes sociales y yo de redes sociales no creo nada, entonces no sabría si afirmar que fueron realmente de ayer y si lo fueron para qué, cuál fue el objeto de ese despliegue policial, porque no se tiene ninguna información de que se haya detenido en los trabajos, o de que esta gente haya ido allí a proteger, a apoyar la construcción del canal, en cuyo caso ya estaremos hablando de una posición de Estado que a mí no me resultaría para nada sorpresiva, ya que los haitianos se caracterizan en sus relaciones con todo el mundo, pero de forma muy particular con la República Dominicana, por decir una cosa y hacer absolutamente lo contrario. El periódico de Innovelit de Haití hoy, se hace eco de una declaración del agrónomo Jean André Víctor, que dice que Haití tiene derechos legales que le favorecen en la disputa sobre la crisis del masacre, la construcción de un canal en el río Masacre, en la parte haitiana, sigue siendo noticia, el agrónomo André Víctor, quien había advertido previamente en enero del 18, sobre la posibilidad de una guerra del agua entre Haití y República Dominicana, ha comentado que el conflicto favorece Haití legalmente, tiene todo el derecho a acceder a las aguas del río, da jabón o masacre. Es gracioso. Pero es que una cosa es acceder al agua y otra cosa es desviarla, porque acceder cualquiera, el problema aquí es el desvío que ellos están haciendo de manera unilateral. Cualquier, no solamente en referencia al tratado del año 1929 entre República Dominicana y Haití, refrendado en el 36, sino todos los tratados internacionales en materia de aguas compartidas en espacios fronterizos, tienen como una norma general que cualquier disposición final de esas aguas tiene que hacerse en el marco del consenso. República Dominicana, es una distorsión que ha estado circulando desde ayer, y yo no sé por qué un sector político lo está haciendo de manera intencionada cuando eso no conviene, porque hay cosas que deberían estar a margen de la política, y que me refiero particularmente a gente que siga al doctor Leonel Fernández, que no los entiendo en esa posición, señalan de una comunicación que firmó Cancillería en el 21, dando cuenta de una apertura del diálogo, una mesa, y que daba, una de las cosas que señalaba era que República Dominicana reconocía que hasta ese momento, evidentemente, las obras que se estaban construyendo no comprometían un desvío de las aguas del masacre. Bueno, lo que se planteaba ahí en esencia era la mesa de negociación. Haití, o sectores en Haití, y esto, porque también distorsiona mucho, la discusión política lo daña todo, lamentablemente. Yo recuerdo, muy vividamente, que estas discusiones las tuvimos en ese momento, y incluso, tan preciso lo tengo en la mente, de que Daniel Cantar aquí reveló que la información que circulaba entonces era que esas aguas se buscaban para irrigar un proyecto, creo que bananero o aguacatero, que estaba involucrado el hermano de la entonces primera dama, la esposa de Jovenel Moise. Sí. Eso se reveló aquí en este programa, y en ese momento hubo una discusión, y fue el momento en que el canciller cruzó a Haití, no sé si fue cuando fue manga de camisa o no, pero en uno de esos viajes, él se reunió con el entonces canciller haitiano para tocar ese tema, y esa conclusión se detuvo, y se abrió una mesa de diálogo. Que es justamente lo que hay que hacer. Que es lo que hay que hacer, que es lo que no se ha hecho, porque las mesas de diálogo entre República Dominicana y Haití no funcionan porque tú tienes que dialogar para hacer compromisos y cumplirlos. Con Haití usted hace un compromiso que usted le quiera y ellos no lo cumplen, pero no ahora. Hace 200 años que están en eso. Tienen 200 años en eso. Entonces, es un tema que no debemos distorsionarlo. Bueno, sí, no el gobierno, todo el mundo sabía que eso estaba haciéndose. Lo discutimos en el país. Ahora, lo que pasa es que lo retomaron. Lo retomaron con agresividad, o parece que nunca lo pararon, pero ya está llegando la hora de toma. Entonces, llegó la hora como de que, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes no quieren acceder a compromisos, no quieren entender que no pueden hacer eso si no se discute técnicamente qué efectos tendría sobre el resto del cauce del río. Porque después de ese punto, eso recorre 40 kilómetros de República Dominicana e irriga aguas que son productivas para el país. Entonces, o la pueden usar, pero bajo qué criterios técnicos. Se ha compartido esa información. Lo primero es que el mismo gobierno no tiene control de eso. O sea, no hay un instituto de manejo de las aguas en Haití tipo INDRI, digamos la contraparte de INDRI de República Dominicana, que se puedan sentar y analizar técnicamente. ¿Por qué? Porque ni siquiera, si existe eso, no lo está haciendo. Dice el que figura como jefe de gobierno en Haití, que yo no sé lo que es ni siquiera, el señor Henry, que el gobierno no tiene nada que ver con eso. Ni puede detener eso. Ni puede detenerlo. Pero había policía ayer, aparentemente. Entonces, ¿qué es lo que aparenta? Una empresa privada, intereses privados, van a hacer eso. Eso no se puede permitir. Un Estado no puede permitir que eso pase. Señores, eso es surrealista. En ninguna parte del mundo usted va a encontrar una discusión como esta. Eso no pasaría. Es el tipo de problemas que tenemos nosotros con eso que tenemos ahí al lado. En ninguna parte del mundo. Miren, ni en el África se usaría nada más desprotegida desde el punto de vista institucional. Usted va a encontrar una cosa como esta. Bueno, aquí es un grupo, está haciendo un canal y bueno. Y es un conflicto binacional y aparecen gente. Ah, Haití tiene razón legal. No, no, es que no tiene razón legal. Entonces, dejan a República Dominicana. Y es donde yo entiendo que cometemos errores aquí cuando queremos politizar las cosas, tergiversar cosas. República Dominicana y el gobierno, ayer lo decíamos, no puede estar cómodo con esta situación. El presidente no es verdad que le gusta lo que está pasando. No lo necesita para pagar elecciones. Mentira del diablo. Debe estar muy molesto, muy incómodo. Porque incluso las soluciones que se le presentan no son convenientes para el país. El presidente lo dijo el lunes. Dijo, a nosotros no nos conviene representarse Río. Pero no nos lo dejan de otra. Y cerrar la frontera menos. Menos. Eso es cuasi insostenible. La consecuencia de las medidas es un costo alto, un gasto, un problema. Hay que mover más seguridad, hay que pagar más. Y gente dominicana que ha invertido, ahora hay que comprarle una parte y se pierde un dinero. Y se le puede comprar hasta cierto punto. No, no. Es un perfil. Y en determinado momento hay que dejarlo de hacer. El único país con el cual nosotros tenemos una balanza comercial positiva es con Haití. O sea, siempre decimos el segundo o tercer socio comercial, entre paréntesis, porque en cuanto a balanza comercial es el único que le vendemos más de lo que compramos. Y como señalabas, Oscar, el tema de que no sabemos, no es oficial la publicación, de que militares de alto perfil se ven como un equipo élite, policías élite, estuvieran ayer del otro lado de la frontera. No sabemos si realmente es en este momento. Ahora, si es en este momento, hay un doble discurso en las autoridades haitianas, como ha existido en muchos otros temas, de que no tienen el control y no fueron ellos. Pero, ¿qué estaban haciendo esos policías ahí? Si no es para parar la construcción, entonces, ¿para qué es? Para protegerla. Entonces, no podemos decir que no tienen el control. Y el que hayan empezado, intelectuales, tanto haitianos como de otros países, que aparezca en una publicación en un periódico diciendo que el río empieza en Haití, eso también es parte del lobby que siempre han hecho los haitianos, tratar de cambiar el discurso. Entonces, me parece raro que ciertamente no tenga idea el gobierno y no tenga control, y que, por otro lado, le estén tratando de dar visos de legalidad a esta actuación. Sí, esa es la parte que hay que prepararse, porque ellos van a continuar haciendo lobby también para comenzar a hacer campañas contra la República Dominicana. Un asunto importante que sale de este tema también es que Estados Unidos emitió una alerta ayer, y esto es también un indicativo de los pendientes que están en la situación, sobre los ciudadanos en sí de Estados Unidos, salgan de Haití, incluso ahora con el condicionante de la sierra de la frontera, le dice, ya cerrada frontera con República Dominicana, aire, mar y tierra, no tenemos forma de sacarlo de ahí. En el resumen, le están diciendo los americanos estadounidenses que residen o que están en Haití, visitando o trabajando con algún proyecto social o de cooperación. Entonces, es una muestra de lo pendiente que está Estados Unidos en este caso, y esto se da en el marco de... a 10 días de la Asamblea de la ONU, donde sin duda este será un tema a tocar y que el presidente ya ha anunciado que se reunirá con el presidente de Kenia, y que sin duda no tendrá otra opción el presidente que tocar este tema de forma fundamental, no solamente en su discurso ante la Asamblea, que es lo menos importante, sino en cualquier cantidad de reuniones y encuentros bilaterales que tenga con autoridades de la región, de Estados Unidos, en ponerle un conocimiento de lo que está pasando. Porque, reitero, Haití de alguna forma hay que llevarlo a la racionalidad. Lo ideal es eso, no continuar con un conflicto que no le conviene a nadie. Decíamos lo del comercio, sí es verdad, lo de la continuación de la presa no le conviene, desde el punto de vista técnico, es una presa que técnicamente no es viable, pero habría que hacerla, incurrir en un gasto innecesario. Es un asunto de, Lucilo mencionaba, despliegue de seguridad adicional, que le cuesta al Estado dominicano, conflicto, ruido, eso no conviene a nadie, el gobierno está inseguro que no le conviene. Y que el presidente lo que me da que hiciera es que eso se resuelva lo antes posible. Lamentablemente, en este momento de tanta politización, las cosas se mezclan y teme entonces que no hay una necesaria unidad nacional al abordar este tema. Yo saludo al PLD ayer, el PLD fue muy responsable, muy maduro, se comportó como un partido de Estado, hizo observaciones críticas, bueno, no actuamos tiempo, se esperó demasiado, avanzaron mucho en el canal, pero apoyamos al gobierno dominicano en cualquier decisión que vaya en interés de respeto a... que vaya en la intención de hacer respetar los intereses de la República Dominicana. Y eso es una posición de un partido de Estado, que es lo que se espera de un partido que gobernó 20 años. Hay otros que andan loqueando. Yo no sé cómo pretenden ser gobiernos, sino si ni siquiera tienen la capacidad y la madurez de entender el proceso que estamos viviendo y verlo con un poquito de visión país en lugar de una visión absolutamente sectaria hacia un proyecto político.